¿Qué tal amigos de Pambolero? Sean bienvenidos una semana más a este tiempo agregado donde su servidor Arturo Aguilar y mi compañero el señor Juan Romero les estaremos hablando de un tema en especial del deporte más hermoso y popular de este mundo que es el fútbol. En esta semana nos vamos a encargar de hablar del fin de la Liga MX del Apertura 2014 que ya está próximo a culminar en su jornada número 17. Vamos a hablar señor Romero que es esta liga que tiene hoy en día tres cupos para la próxima liguilla y hay siete participantes que buscan uno de esos tres ansiados boletos. Con esto, ¿la liga mexicana es mediocre o es pareja? ¿Qué tal Arturo amigos pamboleros? ¿Cómo están? Pues mira Arturo, a mí me parece que dentro de todo nuestra liga es pareja, es competitiva. Digo, comparándola con otras ligas en otras latitudes como en España, como en Alemania, Italia, por mencionar solamente algunas que son llamadas ligas elitistas. En México cualquiera puede calificar, cualquiera puede ser campeón y me parece que esto le viene bien al fútbol mexicano. No es predecible como en España de que el Barcelona y el Real Madrid siempre van a ganar, al contrario, aquí hay sorpresa. Puede calificar el León de último momento como lo fue el torneo pasado y ser campeón, en este caso bicampeón. Y ahora incluso todavía se podría meter a pesar de que ha tenido un torneo, por así decirlo, mediocre y podría incluso llegar a alcanzar el tricampeonato. Entonces podría ser parejo pero a la baja, señor Romero. Y por lo tanto mediocre el hecho de que un equipo como el León, que hoy puede estar haciendo lo mismo que la temporada pasada, dejar tirada ciertos partidos, los primeros de la liga, primeros 5 o 6 partidos, 7 si quieren, es prácticamente media liga. Dejarla tirada y cuando se ve eliminado de una competición internacional, el año pasado, perdón, el semestre pasado fue la Libertadores, en este semestre fue la Conca Champions, se vieron eliminados y entonces sí le ponen todas las baterías a la liga mexicana. ¿Dónde queda ese parejo del que usted está hablando? Cuando un equipo que ha actuado tan mediocremente en todo el camino de la liga puede calificar y como en el semestre pasado ser campeón, señor Romero. Sí estoy de acuerdo que no es como la liga española. Pero no es culpa del León, señor, y yo no estoy culpando al León, es un ejemplo de varios que podemos poner. Pero rápidamente, antes de terminar este tiempo agregado, dígame, señor Romero, para usted, ¿quiénes son los aspirantes con más potencial para quedarse con esos tres últimos boletos de cara a la liga? A mí me parece que, bueno, Jaguares ya está prácticamente, ¿no? Necesitaría solamente un empate y me parece que por lo que ha venido demostrando en las últimas jornadas, o mejor dicho, a lo largo del torneo, ya está prácticamente el equipo de Tuxtla Gutiérrez. Yo creo que León sí se va a meter porque está teniendo un cierre bastante bueno y me parece que Pachuca va a terminar imponiéndose. Tiene un compromiso importante frente a Veracruz, pero a mí me parece que el cuadro de los Tuzos tiene lo necesario para meterse en la fase final. Bueno, señor, yo creo que también Chiapas tendrá un boleto a la liguilla, aunque ojo, ese va a ser un buen duelo, porque Jaguares recibe a Gallos Blancos de Querétaro. De Ronaldinho. Exactamente, con el brasileño buscan un boleto a la liguilla, también esperando algunos resultados. Pero creo que también Jaguares será uno de los calificados. Creo que León va a cerrar muy bien, va a calificar y difiero solamente con el último lugar, señor Romero. Me parece que Santos, que va a jugar un partido repetición de la final Copa MX contra el Puebla, se llevará ese último boleto en disputa de cara a la liguilla. Efectivamente, y bueno, señor Aguilar, eso ha sido todo por hoy. Esperemos que hayan disfrutado este tiempo agregado y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, señor Aguilar. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!